Hola co-creadores, hoy haremos un super kit para organizar un poco nuestro escritorio y todo estará decorado con la temática de viajes, así que vamos a comenzar de una vez Vamos a necesitar cartón, hojas de papel de desecho, pegamento, foami, pintura y algunos mapas o folletos turísticos Para realizar este proyecto yo conseguí una caja grande de cartón grueso y corté las piezas que necesitaba Específicamente dos trozos de 20 x 30 cm, pero ustedes pueden cortar del tamaño que necesiten Y los bordes los corté de 3 cm de ancho Recuerden siempre que al momento de cortar deben poner algo debajo para no dañar su espacio de trabajo A los bordes más cortos hay que cortarles un pedacito para que encajen perfectamente entre los otros, de esta manera Ahora procedemos a armar el cajón Ya saben que el pegamento blanco es ideal para materiales como el cartón y el papel Lo único malo es que hay que esperar un poco más para que se seque completamente A continuación vamos a cortar tiras de papel para mejorar los bordes y para fortalecer la caja Por lo general yo doblo las tiras antes de pegarlas Este proceso lo van a hacer para cubrir todos los bordes Tanto por dentro como por fuera de la caja Tanto por dentro de la caja Al terminar vamos a hacer lo mismo con la tapa para que los bordes se vean bien bonitos Para unir ambas partes solo vamos a pegar un trozo de papel más grande por uno de los lados De manera que la caja abra y cierre como un libro El siguiente paso sería decorar Yo pinté todo por dentro de color blanco Y por fuera en la parte de los bordes le coloqué una tira de goma eva o foami de color negro Corté una más gruesa para colocarla en el borde donde la caja abre y cierra Ya que así evitaremos que el papel se rompa con el uso constante Ya que la temática es sobre viajes Para decorar el frente yo tomé un mapa de la ciudad de Montevideo y lo enmarqué con tiras de foami Encima le coloqué un corazón para darle un toque más tierno y otros detalles Y le coloqué un título de mis aventuras para que luciera como un álbum o un diario de viajes Aquí puedes guardar tus colores, cartulinas, stickers o cualquier cosa que quieras tener a la mano en tu escritorio Para complementar esta idea tomé otros dos pedazos de la caja e hice un cuadro grande El cual uní con más papel En todo el centro le pegué otro mapa, este es el de la ciudad de Moscú Y le hice un borde negro de foami para que combinara con la caja Como se trata de un tablero de notas y recordatorios Para colgarlo en la pared puedes usar una anilla de lata Y pegarla en la parte de atrás cubriendo con un pedacito de papel Y finalmente busqué una lata y le coloqué el pedazo que sobró de uno de los mapas Y una pequeña frase sobre viajes que conseguí en internet Y así quedaría un portalápices ideal para complementar el kit viajero Espero que les haya gustado mucho esta idea y que la adapten al tema que más les gustaría tener en su habitación Ya vieron que fue muy fácil y que se requieren muy pocos materiales Continúa viendo más de EcoCrea Y recuerda que pequeñas acciones generan grandes cambios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!